Bienvenidos todos de vuelta a esta guía de RACI de nivel 4 para PC. Como dije en el vídeo anterior voy a estar jugando todo este capítulo de una sola vez, así que continuemos. Y bueno, lo que vamos a tener que hacer aquí en esta segunda parte de este primer capítulo dentro del castillo es primero desactivar esas estatuas de los cabales que es el juego. Para eso tomamos esta llave. Esta llave nos va a permitir abrir la puerta de la prisión que está bajando las escaleras. Aquí tomamos, como siempre, todos los ítems que podamos. Munición. Cada vez tengo menos espacio y menos cosas que sacrificar en caso de que tenga que hacerlo. Vamos a dejar a Ashley de este lado de la puerta porque es extremadamente raro que los enemigos atraviesen la puerta y puedan hacer algo a Ashley. Realmente tomamos esta vasija y los barriles que vimos hace un momento. que esto creo que si me va a servir. Vamos a usarla para que no se desperdicie. Acomodamos un poco. Y bueno, de todas formas en la parte de abajo hay otra hierba verde. Aquí usamos la llave de la prisión. Y nos vamos a encontrar un nuevo enemigo que es bastante icónico dentro del juego. Aquí simplemente entramos, corremos y activamos el switch. El enemigo, el agarrador no va a ser capaz de dañar ese pequeño espacio de tiempo. Ahora, la forma en que funciona este enemigo es por el sonido. El enemigo nos va a, mejor dicho, se va a guiar por el sonido y va a tratar de adivinar nuestra posición dependiendo de los sonidos que hagamos. Si disparamos va a ir corriendo inmediatamente hacia la dirección en la que nos encontramos al momento de disparar. O si corremos también nos va a escuchar, así que es mejor caminar. O podríamos usar las campanas que vemos aquí en las distintas paredes del cuarto, pero yo creo que no tiene caso. Simplemente es cosa de posicionarse, disparar, moverse un poco, volver a ver si hay alguna oportunidad para dispararle y repetimos el proceso. No es mucha ciencia y no debería de atacar, no debería hacernos daño. Fallé el disparo y no creí que fuera a alcanzar, así que me dañó por mi exceso de confianza, pero no creo que vuelva a suceder. Simplemente hay que estar tranquilo y no desesperarse. Atacamos y nos movemos, atacamos y nos movemos. Es una estrategia infalible. Otra cosa es que las garras de este enemigo pueden quedarse atascadas en la pared, así que creo que es lo que va a pasar ahora. Ese es el sonido cuando se queda atascado, así que tenemos una visión perfecta para afinar el disparo. Era imposible fallar ese disparo. Ahora nos curamos y tomamos esta hierro verde, ya que liberamos al menos dos slots en el maletín. Ahora van a venir aquí dos monjes, tres monjes de hecho. Vamos a esperar hasta que se acerquen lo suficiente. Le disparamos a la lámpara para que queme a ambos. Supongo que hay que tener una mejor talming, una mejor precisión para que queme a los dos. Pero de todas formas no son demasiado problema, no creo que se le dificulte ser tampoco. Y ahora que ya están ambos muertos, lo seguimos a llamar a Ashley para pasar esta... Ah no, primero hay que matar a este tipo que tiene dinamitra. Dinamitra. Y matar a los tipos con ballesta. De hecho pasando esa puerta que vemos al final del pasillo se abre el enemigo. Ya después de eso sigue infame cuarto con agua. Así que matamos a estos tres que estaban aquí. Listo. Y ahora seguimos con el último enemigo de esta sección. De estos monjes de cara blanca. Pueden tener las plagas estas. Ya no había tiempo de esquivar eso, pero no importa. Al menos eso me da un pretexto para liberar algo de espacio. Y antes de entrar a la sección que sigue, deberíamos tener recargadas todas nuestras armas. Porque si es algo pesa. Al menos la forma en la que yo suelo jugar esta parte, si requiere algo de munición. Porque realmente podríamos usar una especie de carnada, trashle como carnada, pero... No sé, es algo aburrido. Aquí vamos a entrar y va a haber dos tipos con ballesta justo cuando aparecemos. Así que nos matamos con el disparo del rifle. Ok. Ok, ahorita. Y podríamos tomar posición en esa esquina que vemos ahí. Tratar de aguantar, de cubrir a Ashley. Pero esta ocasión creo que seguramente estaré moviendo ni disparando. Una vez que matemos a estos enemigos, no recuerdo exactamente cuántos enemigos tienen que ser, o si son algunos enemigos en específico, pero van a seguir saliendo más. Por esas puertas por las que vimos que salieron los primeros. Van a salir varios enemigos de esos con escudos, así que vamos a tener que estar gastando algo de munición de escopeta. Y como siempre Ashley se queda atrás. El principal problema con esa sección no es que no es la cantidad de enemigos, sino a Ashley como siempre. O sea, se queda ahí adelante de mí, esperando que la ataque, esperando que la capture, no sé. Solo espero que Ashley no me vaya a costar la partida en este momento. Ya la parte que sigue de este cuarto es un poco más tranquila. Ok, Ashley sígueme. Siento yo a mí mismo. Aunque tendré que gastar la grana de Flash para evitar que se lleven a Ashley y pueda reposicionar. creo que hay un enemigo atrás de mi si eso es es un pequeño detalle que me gusta del juego cada vez que hay un enemigo cerca de ti que no esté en tu rango de visión león va a voltear hacia la dirección donde está ese enemigo que no puedes ver el mismo juego te ayuda un poco a la hora de defenderte creo que solamente quedan esos dos enemigos creí que iba a matar a los dos con un solo disparo pero ya vi que no fue así no importa, ya limpiamos esa sección que es al menos la parte de ese capítulo que más me preocupa me preocupaba así que tomamos todos los ítems que tenemos aquí casi siempre es solamente dinero si acaso un velvet blue muy rara vez encuentras granadas y las granadas se encuentran generalmente aquí no en en las vasijas de los lados bueno, una mínimo de todas formas no creo que estemos ocupando granadas incendiaras no, de hecho tal vez tal vez la parte que sigue una parte donde Ashley va a tener que activar una manivela por nosotros aquí igual tratamos de gastar la menor cantidad de balas que se pueda perfecto aquí aquí está con nuestra granada de fragmentación eso sí es prácticamente asegurado y ahora vamos a tener que usar Ashley como peso en esta báscula especie de báscula balanza lo que sea encontramos munición para la escopeta y ahí está esta manivela que Ashley va a tener que usar por nosotros sin embargo no vamos a ir corriendo directamente ella ya que van a salir más enemigos y prefiero atrincherarme aquí al menos un rato ya que esta puerta nos puede ayudar de hecho podríamos poner a Ashley en una de las esquinas y cuando los enemigos fueran entrando por la puerta iban a querer agarrar Ashley pero como la puerta los iba a estar bloqueando no iban a poder tomarla y nosotros íbamos a tener tiros libres hacia los enemigos pero tampoco me gusta siento que es igual demasiado lento digo no es que este otro método sea lo más rápido del mundo pero simplemente lo prefiero aparte podemos ver aquí el suplex no siempre es muerte instantánea pero al menos existe esa posibilidad por eso creo que es un poco más rápido que esperar a que todos los enemigos vayan cruzando la puerta aparte de que van a estar cayendo enemigos por una abertura caída en el techo a ver si ahora la puedo mostrar ok las plagas lo bueno es que tengo munición de rifle de sobra también tenemos que esperar de vez en cuando cuidar nuestra espalda a ver si no cae ningún enemigo de arriba de hecho no escuché que caiera ese enemigo que raro casi siempre se escucha el sonido de la caída pero no importa tenemos que curarlo si tenemos de sobra sigo sin contar cuántos cuantos cuchillazos se requieren para matar a estos tipos no deberían quedar demasiados enemigos siempre va a salir al menos uno de estos monjes enmascarados pero no ha aparecido por ahí debe de estar esos sonidos de flechas o de balletas que se escuchan realmente no pueden dañarnos mientras estemos acá adentro ni siquiera aunque salgamos salgamos del cuarto en frente de la puerta son enemigos que están en la parte superior y que solamente vamos a poder ver cuando vayamos por la manivela que vimos al día unos instantes atrás otro suplex no sé por qué no permiten que pudieras hacer el suplex desde el principio de la campaña supongo que el valor de daño es demasiado alto aquí está la abertura que mencionaba antes creo que sí ya no hay más que más que dos o tres enemigos dos tres sí pero casi siempre cuando sale este tipo enmascarado es porque ya quedan pocos enemigos dos o tres incluyendo sin contar los dos que tienen las ballestas en la parte exterior de esta sección es bueno que este quedó separado aquí adentro así que podemos matarlo tranquilo y volvemos a usar la puerta como arma de hecho puede matar un enemigo simplemente pegándolo con la puerta una y otra vez pero es muy muy lento y de hecho creo que la única forma en que puedes hacer un suplex con Ash trataré de de hacer eso cuando pueda pero es muy muy raro el suplex con Ash parece que ya se acabaron ahora sí los enemigos así que vamos a matar esos últimos dos hay que esperar a que dejen disparar y me bloqueó el la esquina el el hitbox es más grande de lo que aparenta y así como matamos a ese hay otro de este lado ya vamos a Ash porque es prácticamente nula la posibilidad de que le hagan daño ya a estas alturas desde el en el capítulo ok ahora entonces haremos que Ash active esta manivela y aquí podremos usar una granada o la escopeta dependiendo realmente de las preferencias de cada quien o de las posibilidades de cada quien creo que al menos por esta vez para estar más seguro usaré la escopeta porque lo de granada requieren un poco más de time por andar distraído casi me dan un hachazo bueno no son hachas son jugadaños lo que traen pero no es con una granada mueren vaya al instante solamente no lo hice preferí usar la escopeta este monje también suele tener las plagas pero no es tan común como con los otros tomamos el dinero y creo que en este Ashley como siempre quedamos atrás no hacer nada creo que esto debería matar ok perfecto al menos creo que esto me ayudará a liberar algo de espacio creo que si tengo una hierba verde para darle a Ashley que en esta sección parece que si la necesitará ahí como vemos Ashley va a tener que manejar esas otras manivelas para poder pasar esta sección con agua que es impasable para nosotros en estos momentos así que nosotros vamos a tener que cuidar que no la vayan a secuestrar los demás enemigos con la ayuda de Ripley sin embargo creo que mi puntería el día de hoy está en el acto así que estaría gastando munición de manera exagerada así no solamente están los enemigos de arriba también tenemos que cuidar a los enemigos acá abajo que van a estar apareciendo para evitar que nosotros evitemos que ataquen a Ashley pero puede llegar a ser complicado si no tienes muchas municiones o si no tienes vaya si no tienes muchos materiales con los cuales trabajar otra vez mi mala puntería pero que este sí tampoco mientras más se tarda Ashley más cantidad de enemigos van a salir y creo que más difíciles de hecho no deberían tardar en salir los monjes estos con escudo estoy hablando de la parte de abajo en la parte de arriba simplemente van a salir los monjes normales tratando de secuestrar deberían morir con un tiro en la cabeza pero debido a mi mala puntería bueno al menos ese lo obtuve solamente porque no estaba moviendo sí como iba diciendo deberían morir en la cabeza por el disparo con el rifle en cualquier parte del cuerpo ahí está ese tipo con el escudo que mencionaba antes se supone que es una de donde Ashley es supuestamente útil pero yo seriamente dudo que eso sea verdad lo bueno es que al parecer ya va a terminar esta parte en las vasijas de los lados siempre hay munición ya sea de escopeta o de pistola así que voy a tomar esa munición que me falta simplemente voy a tratar de atribuir a enemigo y no me interesa matarlo solamente quiero terminar con esta parte no puedo dejar Ashley ni siquiera dos segundos sin que sea capturada igual que la princesa Peach de Mario que solamente necesito que este equipo esté un poco más alejado y no así eso debe ser suficiente para que podamos escapar sin problema No sé para qué se agache ahí cuando estoy recargando, ni siquiera estaba apuntando la mira hacia esa dirección. Bueno, no importa, ya se acabó esta parte. Y bueno, ahora que por fin pasamos esa parte, creo que se quita un peso de mi espalda en más de un sentido y ahora veremos por qué. Ashley! ¿Qué está pasando? No te preocupes, Ashley. Estoy llegando para ti. Honnigan, ¿qué pasó? La transmisión se fue cortada. Salazar, ¿cómo estás...? Nos dejamos la línea. No queríamos que te cuida a todos alguna información innecesaria. ¿Dónde está Ashley? Ah, así que se cayó en una de nuestras trapas maravillosas. Nos aseguramos de que la encontremos. No te preocupes de ella. Y ahora que por fin nos deshacemos de Ashley de nuevo, podemos empezar a disfrutar el juego una vez más. Ah, aquí simplemente nos queda tomar algunos ítems y hablar con el mercader porque me parece que tiene algunas mejoras. Ah, creo que no hay falta armar nada. Ok. Una granada para la parte que sigue. De hecho, no. La parte que sigue es donde está una granada. Es para la parte que sigue después de la parte que sigue. Ah, así que simplemente vamos a tomar los ítems. Aquí hay una espinela, me parece, en el ojo de la estatua. Ah, sí. Ahora creo que ya solamente nos queda tomar lo que hay de este lado. Más munición, tomar unas cuantas vasijas. Eso que vemos ahí es la galería de tiro, me parece, que se llama así en español. Pero eso realmente no nos interesa hasta tal vez el capítulo 5. Tal vez más allá del capítulo 5. Así que vamos a ver qué tiene el mercader para nosotros. Debería haber algo para la escopeta, creo que no. Sí. Estaba viendo cuántas municiones o cuántas cargas tiene el rifle todavía para ver si vale la pena comprar la mejor ahora o esperar un poco más. Porque de hecho vamos a estar ocupando el rifle mucho y la escopeta también en esta parte que sigue. Creo que ya le doy el espacio para agarrar esta hierba. Perfecto. Y creo que dejaré este video hasta aquí. Ya es un nuevo capítulo. Así que salvaré y lo veré en el próximo. Gracias. 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 Gracias.